Bueno, primero felicitarlos porque es un riego que han tomado muy bueno, muy lindo, de veras muy retador. Y sinceramente escucho algo que realmente agrada al oído y de alguna manera reta, reta mucho. El poder juntar cuerdas con lo de género rock o pop, como quieran identificarlo, de alguna manera representa un reto muy grande. Estamos hablando de instrumentos de cuerda que no tienen gran potencia versus instrumentos electrónicos que de alguna manera tienen ese poder. Pero saber balancear las dos formas de instrumentos, pues esa es parte del arte y de lo que de alguna manera conseguirlo. Su voz, obviamente es una voz privilegiada, no hay discusión en ese tema. Nos encantaría de alguna manera poder tenerlo con nosotros en algún momento, con algún solo para la orquesta. La verdad es una voz que no es tan común, es una voz que de veras cautiva, es una voz que se oye muy trabajada, es una voz que ha pasado por horas y horas y horas y horas de estudio, que es como deben de hacerse las cosas. Y creo yo de que Dios está también usándolo y otra vez, ¿verdad? Usar esos talentos y ponernos al servicio de Dios creo que es lo mejor que podemos hacer. Y el híbrido que ustedes están haciendo, de veras son atrevidos porque yo creo de que de eso se trata, ¿verdad? Que el convencionalismo creo que es un cajón, es un marco. Pero cuando ya no salimos de ese marco y hacemos cosas como estas, creo que ahí es donde comienzan las cosas interesantes. Y no digo que hay que también andar inventando, ¿verdad? Porque también a veces hay riesgos que no se deben correr, pero este sí vale la pena. Yo creo que sí es un punto muy bueno que deben de seguirlo haciendo y creo yo que si la disposición la tienen con el hermano, aprovechenlo. Es una gran oportunidad que tienen en sus manos.